hola qué tal mi gente bienvenidos a ser negro su canal de youtube donde la gente negra es la que manda el día de hoy les presentaremos la segunda parte de ese vídeo sobre el racismo en el fútbol que muchos les gustó y que pillaron casos específicos entonces aquí les traemos seis casos donde el racismo se vio claramente en el fútbol así que vamos con la intro y ya vuelvo el primer momento más racista en el fútbol que le queremos presentar fue en francia en parís donde a mbappé uno de los jugadores más importantes de fútbol y que además es un afro francés se puede decir fue discriminado por racismo por hinchas de el mismo club donde juega que se parece en el médico y usted dirá o sea por qué sucede este tipo de cosas y es porque a pesar de que este futbolista negro fue la mayor estrella de todo francia durante todo el mundial no deja de ser negro y eso lo marca ante toda una sociedad que a pesar de que lo ven como un gran futbolista no deja de parecer el otro ante los demás y cuando me refiero al otro me refiero a que no es un mestizo no es un blanco sino es un negro y eso influye muchísimo y por eso a pesar de ser tan influyente para el fútbol francés los mismos hinchas de Paris Saint Germain lo discriminan y por aquí les tengo la nota de prensa donde salió específicamente el caso y nada vamos al segundo un momento espere antes de pasar el segundo es importante decirles que en el caso de Mbappé o sea fue totalmente diferente a lo que por lo menos yo me esperaba porque salió el técnico de la selección de francia a decir que Mbappé era un jugador importante que era una persona y que representaba muy bien la mezcla de comunidades que se da en Francia entre la comunidad blanca entre la comunidad africana que llega y se da esa mezcla al igual que salió el presidente y salieron diferentes asociaciones europeas que luchan contra el racismo para evitar que este caso se hiciera más grande y se reprodujera con otros futbolistas por ejemplo la SOS contra el racismo también salió el L.I.N. que significa que es como una asociación internacional contra el racismo y pues la verdad este futbolista fue arropado por todos sus compañeros por toda la selección y es bastante importante que esto suceda en los casos de racismo porque es lo que evita que se siga reproduciendo reproduciendo mucho más rápido con otros futbolistas, con otras personas en todo un país o inclusive en todo el mundo ahora sí ya, vamos al tema bueno, el segundo caso de racismo que les queremos presentar fue un momento en la línea inglesa cuando Luis Suárez que déjenme, les digo sinceramente, Luis Arias es el futbolista que yo más odio en todo el mundo porque es una persona literalmente despreciable y esta vez no fue despreciable con alguien negro y con mi gente no se metan, que no me gusta vean, en el partido estaba pues Ebrard, que aquí les dejo una foto de quien es Ebrard, un futbolista negro, reconocido y francés otra vez, no se por qué tanto racismo contra los afrofranceses, es duro, duro pero Luis Suárez lo trató durante todo el partido muy mal por el simple hecho de ser negro y de hecho le dijo verbalmente que no le hablaba porque era negro y que él no jugaba al lado de negro ni bueno muchas cosas que buscaban deteriorar la imagen de este futbolista negro y gracias, gracias, gracias a que en esa liga se hace bien el trabajo a Luis Suárez lo ocultaron con varios partidos y además con dinero también para que sufra las consecuencias pero pues no sé, viendo lo que hizo en el mundial de 2014, yo no sé, no sé, no sé, pero pues sí, Luis Suárez es el personaje principal en el segundo caso de racismo que les presentamos y vamos al tercero bueno, el tercer momento racista sucedió contra Balotelli, Mario Balotelli, Super Mario, un negro de la gente fuerte contra toda esta lucha contra el racismo sucedió contra él porque en la liga italiana y él lo hizo muy claramente en una de sus publicaciones en sus redes sociales que Italia está viendo hacia atrás en lo que es la lucha contra el racismo porque a él le sucedió mientras jugaba en Milan en muchos casos donde sufrió insultos racistas por los aficionados, tanto en Catania como en Roma al igual que esto último que les voy a decir si es fuerte porque los hinchas del equipo de Nápoles además de decir insultos racistas contra él, vendían camisetas con mensajes racistas contra él y eso ya es cuando tú ves que el racismo está pasando de ser digamos un insulto verbal a ya ser una acción concreta y que ya se vuelve violencia y que luego se convierte en muerte y este tipo de cosas así que muy mal por los aficionados del fútbol en Italia, por los de Catania, por los de Roma, por los de Nápoles todos valen para mí por lo menos y para Balotelli bueno sí, me desquité mucho, pero ya, dejemos eso allí y vamos al cuarto bueno, este cuarto momento racista fue realmente algo que cuando yo lo vi, o sea, porque yo lo vi casi que en vivo y fue realmente impactante, voy a dejar el video aquí mismo, o sea, tengo un futbolista brasileño, negro que juega en la liga de Bolivia y va a cobrar un tiro de esquina y todos los aficionados que están allí todos le lanzan insultos racistas, le dicen cosas racistas y el jugador le va y le dice al árbitro y el árbitro literalmente no hace nada, no para el partido no hace nada entonces el jugador toma la decisión de retirarse del campo y es muy triste digamos que los narradores que están relatando el partido pues en la transmisión dicen que está mal que el jugador se retire del partido pero yo desde aquí y en la cuestión de ser negro decimos que es totalmente válido que el jugador se retire de un espacio en el que está siendo violentado constantemente por insultos racistas que además hay leyes que lo acobijan y que dicen que puede denunciar, puede hacerlo y yo por lo menos con Serginio estoy totalmente de acuerdo yo también me he retirado del campo, así que un grande Serginio pero muy bien por Evo Morales que salió a decir públicamente que estaba apoyando a Serginio y que esto no se debería repetir nunca en el fútbol boliviano así que bien por Evo Morales, mal por los aficionados de Bolivia, bien por Serginio valiente decisión este quinto momento racista sucedió en la liga española pues sí, yo no sé, uno que se puede esperar mucho de España o sea España es muy racista España, para que todo el mundo entienda que España es como ya un sinónimo de racismo eso todo el mundo lo debería saber allá sucedió un caso de racismo muy increíble porque mientras se jugaba el partido no, 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 exactamente lo voy a poner aquí el video un poquito antes de que iniciara el partido todos los aficionados muy orgullosos ellos hicieron su cante con racistas como a los del otro equipo así que es realmente triste lo que pasa en España y nada, no sé bueno y el último caso de racismo que les traemos lamentablemente sucedió en Inglaterra ya deberían saber que Inglaterra al igual que España es como un sinónimo de lo que es la palabra racismo clavitud y maltrato hacia la comunidad afrodescendiente sí, así literalmente y esta sucedió contra un futbolista de Arsenal que es Awam Yank, que es un futbolista africano que estaba jugando un partido contra el Tottenham y un aficionado del Tottenham le lanzó una cáscara de banal y por eso fue multado en Inglaterra fue arrestado y además se le prohibió 5 años de entrar al estadio de Arsenal y de por vida de entrar al estadio de Tottenham así que para mí ese es un ejemplo clave de cómo se debe combatir el racismo y bueno mi gente, voy a dejar este video hasta aquí ya estoy literalmente estenuado de ver tanto racismo que hay en el mundo y espero que con esto desminuyen un poco y si tú quieres que disminuya, dale un like aquí al video suscríbete aquí abajo para que te quedes en el canal y nada, no siendo más, nos vemos luego bueno, eso es una cosa más antes de irme ¿qué tal les parece tocar los temas del deporte aquí en el canal? les parece que sí, es una dinámica que sí deberíamos estar llevando constantemente guiarlo a otros deportes o a otras disciplinas como las de Temos, los Olímpicos y casos de racismo que se han visto allá díganos aquí en los comentarios si les parece sí o no ahora sí ya, nos vemos mi gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!